Bueno, Fede, ¿cómo andás? ¿Quién te trae hoy por aquí? Me trae por aquí unas consultas que ya me han hecho algunos integrantes del equipo y también en la vida profesional en Remodelar tu Casa, una pregunta recurrente que es ¿Y esta pared la puedo tirar, arquitecto? Ah! Una gran pregunta porque cuando la gente quiere remodelar Empiezan las ideas de esta la sacamos, corremos para allá Sí, o por ahí se te fue, ya la casa cambió, ya los chicos se fueron Bueno, por ejemplo, queremos tomar la habitación de servicio para el comedor diario y todo este tipo de cosas, entonces algunos tips, si bien, como siempre digo no hagan esto solos en sus casas, igual llamen a un profesional nosotros hacemos visitas de este tipo, pero igual No es cuestión de agarrar la masa y darle, ¿no? Pero para tener un indicio de por dónde va la cosa Tenemos como dos tipos de formas de construcción clásicas en la capital Es decir, la estructura de hormigón independiente, que es esa de la foto Ajá, claro Y el otro sistema que es con la pared que no hay columna Digamos la pared que se llama portante ¿Está bien? Que ahora la vamos a ver Pero empezando con esta Tenemos dos formas de enterarnos si tenemos esa estructura o tenemos la otra Porque uno ve la pared pintada y no se da cuenta Claro, no sabe de qué es, tal cual Bueno, mucha gente en sus casas tiene la famosa carpetita donde firmó la escritura Y a veces viene con algún plano que le dio la dueña anterior, una viejita macanuda Bueno, uno tiene que buscar esos planos y ver si tienen algún plano parecido a eso que se ve en pantalla Que son como... Que lo entendés vos nada más te digo igual Bueno, por eso les estoy explicando para que sepan los demás Si yo encuentro que existe un dibujo que es parecido al perímetro de mi casa Pero no tiene paredes, no tiene puertas, no tiene nada Y tiene puntos donde serían las columnas Bueno, tengo una estructura de hormigón independiente Eso quiere decir que puedo tirar todo menos las columnas Exactamente Eso es una gran ventaja porque las paredes son biombos Lo pongo, lo saco, mientras esté parada la columna no pasa nada La columna de ninguna manera la puedo cortar De ninguna manera se puede cortar De ninguna manera se puede cortar Entonces digo, pero hay veces que uno dice Esta pared que me separa dos cuartos ¿Sostiene algo? Nada Y si vos tenés un plano que te indica que dice C1, C2, C3 que son las columnas Y la B1, la B2, la B3 que son las vigas Sacá tranquilo que no pasa nada O sea, se puede sacar la pared entera Sí, siempre digo, llamen a alguien igual Pero lo más probable es que por lo menos no haya riesgo estructural ¿Se entiende? Bueno, entonces con eso tenemos una versión Ahora la otra forma de verificar es No tengo plano, arquitecto, ¿qué hacemos? Bueno, busco esas cosas que tenemos al borde superior derecho Que llaman mochetas Esos pellizcos en la pared, columnas, vigas Claro, son la evidencia física de que está bajando la columna al lado de la ventana Y por encima de la dos ventanas está pasando la viga Igual ahí hay que tocar Bueno, sí, si está hueco es porque pasa un conducto Pero digo, si es macizo Eso es una columna y una viga Por lo tanto, ahí abajo a la izquierda tenemos otra Que es la viga que sale como una arista sobresaliente Eso también evidencia que de ahí para abajo Normalmente es una pared que no sostiene nada Porque para eso está la viga ¿Se entiende? Así que ahí también se puede sacar Y ahí hay una foto que se ve, digamos, cómo se va rellenando Entre columna y viga la pared Esas paredes que se ven en la foto se pueden sacar perfectamente Porque el recuadro gris de vigas y columnas sostiene todo ¿Este tipo de construcción es el que se hace ahora? Es el que se hace ahora Hay una cosa muy clara A partir de 1940 Casi todo se hizo con hormigón armado Ah, ok, ok De 1940 para atrás Casi les diría que algunos edificios muy importantes Como el Cábanas o edificios públicos Se podían hacer con el hormigón armado Pero la mayoría de las veces se hacía como vamos a ver ahora A la vieja usanza A la vieja usanza que es el tipo casa chorizo Que ahí vemos, por ejemplo, un dibujo que es de una casa chorizo Que, por ejemplo, tiene marcado en amarillo las paredes a demoler Es decir, el sistema Como que hay muchos, esto no es solo casas Hay muchos edificios Edificios completos que están hechos así Es decir, la pared es básicamente lo que ofrece la resistencia estructural O sea, todo el techo descansa en la pared Por eso, las puertas de las casas chorizo son altas y finitas Porque tengo que tener un buen pedazo de pared entre puerta y puerta Porque si no, se cae todo, ¿se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Hay varias maneras de averiguar esto Es decir, si yo sé que mi casa es anterior a 1940 Y yo le diría Lo más probable que sea de este tipo Lo más probable que columna no haya Por otro lado, si yo veo estos planos También me doy cuenta porque tengo paredes gruesas adentro de mi casa No tengo finitas como los departamentos Hablamos de 45 centímetros Hablamos de 25 hasta 45 Si yo tengo de esos dividiendo dos dormitorios Bueno, medianera no es Así que lo más probable es que si aparte de la mediana Tengo más paredes gruesas Y están sosteniendo Porque nadie gasta en una pared gruesa Para hacerla de biombo Claro Se gasta porque tengo que sostener cosas Claro Los techos, por ejemplo Bueno Y estas son las tres En ese caso se puede cortar Las que van perpendiculares Claro, exactamente A las portantes Normalmente los sistemas estructurales con paredes Son dos paredes Digamos, dos paredes de paredes Las medianeras Y una en el medio Claro, se hacen como Son paredes paralelas Que sostienen el sistema estructural Las que son perpendiculares Normalmente no se tienen nada Esas se pueden cortar Por eso los típicos comedores De casa chorizo Que se tiran dos o tres paredes Y se integran a ambiente Es porque las del medio No servían para nada Exactamente Perfecto Ahora, a la actualidad Normalmente hay tres tipos de paredes Que se usan como estructura Uno es el bloque hueco rojo Portante Guarda, no confundir con el bloque hueco común Con el ladrillo hueco común Tiene los agujeros para arriba Ah, mirá Porque así resiste mejor ¿En serio? Sí El hueco portante es así Y es el que se usa para sostener estructuras El otro divide nada más Después está lo mismo Pero en hormigón ¿Sí? Que es el bloque fabricado con huecos grandes Y la típica pared de ladrillo común Claro, es el gris El ladrillo común Bueno Doble, ¿no? En este caso es portante ¿Qué puedo hacer para hacer si es portante? Bueno, puedo picar un pedacito Un cuadradito arriba de un zócalo Y ver qué me encuentro Si me encuentro en alguno de estos tres Y esa pared normalmente Soporta Ah, ok Ah, mirá vos Hay otros sistemas El rojo ese vos te das cuenta Que es portante Solo por ver un pedacito Sí, porque Digamos, te encontrás que En el lateral Tiene estrías en vertical Ah, perfecto Eso se hacen como churros ¿Viste? Que pasan por una máquina Para saber eso ¿Tienen que llamar a un arquitecto? ¿O alcanza con un...? No, bueno Un maestro mayor de obra Un maestro mayor de obra Un maestro mayor de obra sabe Sí, sí, sí Sabe distinguir, digamos El albañil también Pero no sabe Puede que no sepa Para qué se usan bien los ladrillos Sabe de oficio Claro, claro Bueno Entonces si me encuentro Con una estructura De pared Que portante Tengo que adintelar O sea, fabrico Pilar de un lado Pilar del otro Que es lo que se produce Por interrumpir el muro Y le tengo que poner Un dintel ¿Sí? Ah, esta es la manera De abrir arcada Donde la pared sostiene En pared portante Perfecto ¿Ven qué bueno? Sí, guarda con Le ponemos un fierrito No, no, no Esto se hace con cálculo Ahí está hecho Claro Porque hay gente que dice Voy a poner una ventana Bueno, una ventana Tiene un metro veinte Un metro treinta Ahora, si yo quiero hacer Una arcada de dos metros No se hace con Preguntarle al ferretero Que le pongo O sea, ahí hay que hacer Un cálculo Sobre todo por las cargas Que vienen de arriba Si tengo un piso Si tengo dos pisos Si tengo una sotea ¿Es fácil ese cálculo? Sí, de los estructurales Es el más sencillo Pero bueno Hay que haber estudiado algo Sí, sí, sí Este Más difícil es el cálculo De hormigón Pero con un dintel de hierro Estamos bien Bueno, entonces Acá sí te llaman a vos Para hacer este lío Te llaman a vos Y qué sé yo Por lo menos Hay cosas que no resisten Federico Hay cosas que no resisten Como el glaciar El rompimiento en vivo Se está cayendo en este momento Vamos en vivo Directamente con las cámaras A ver Atento que le dijimos Que va a ocurrir Antes de las diez Sí, sí, sí Imágenes en vivo Ahora que estamos compartiendo Con nuestros colegas de TN A ver si cae Y se está produciendo El rompimiento en vivo Flor de viga Eso sí que es una abertura Bueno, es inminente Recién veíamos Bueno, el glaciar Perito Manero Lo estamos viendo ahora en vivo Hace instantes nada más Mientras Fede hablaba Se produjo un pequeño El rompimiento también En el puente Como hablabas vos Al principio Tato Que es obviamente La parte que se va A desprender finalmente De glaciar Mirá Ahí estamos viendo ¿Ves? Ahí va cayendo Ahí está cayendo Ahí está cayendo Podrían estudiar Fede, ¿no? Los arquitectos Bueno, no, sí De hecho En Escandinavia Hay un hotel de hielo Que se hace todos los años Se derrite Y se vuelve a hacer todos los años Me estás cargando No, sí La hicimos la columna Con Nuria De ese hotel Es espectacular Y hay que calcular Estructuras de hielo Claro Mirá, mirá Ahí sigue cayendo Ahí se cae Pedazo grande Es en vivo esto Ay, mirá Se está cayendo Ahora sí Gran parte Eso ya es Bien el túnel Guau Yo te digo Antes de las 10 Se derrumba ¿Sabes lo que ves en el sonido? ¿Tenemos sonido ambiente? Eso no, ¿no? Estamos Estamos haciéndolo ahora Esto Así que Están las cámaras ahí Bueno Después En el momento de De la ruptura Vamos a hacer silencio Para Para poder escuchar Porque ahí lo que impacta Es el Sí, igual te lo arruina la gente Porque en los En los rompimientos anteriores La gente empieza A gritar A aplaudir Y te lo arruina el momento Te lo digo Porque es así Mirá como viene Qué bárbaro Eso La dimensión de eso Piensen que Eso tiene 60 metros de altura Tal cual Con lo cual Uno ahí es Una mosca Y la velocidad que agarra Eso cuando cae Porque en 60 metros Claro No sé Si estás pasando Por ahí No lo contás Bueno Vamos a estar atentos Gracias Fede Espectacular lo tuyo Cualquier cosa Vamos a estar atentos